Ok, listo, ya pueden ver la pantalla Correcto Y somos todos tuyos, puedes empezar a exponer Ok Buenas noches, mi nombre es Andrés Vargas Y les voy a exponer acerca del paper That influence a pitch feedback on learning of motor timing and sequencing A piano study with novices Básicamente, con respecto a la agenda Voy a hablarles acerca de los autores del paper El objetivo que tiene el paper Conceptos importantes El experimento como tal Qué métricas se usaron para poder medir ese experimento Los resultados que detenó el experimento Las conclusiones del paper Y un análisis crítico del paper Con cosas que me parecieron y otras que no Empecemos por los autores Una de las autores es Claudia Lape Que es doctora y profesora en la Facultad de Medicina Universidad de Munster Y Marcus Lape Que es parte del Instituto de Psicología En Center for Dekognitive and Behavioral Neuroscience En la Universidad de Munster también Y Peter Keller Que es director del Centro de Investigaciones para el Cerebro El Comportamiento y el Desarrollo En la Universidad de Sydney En Western University En Pernwood, Australia El de la foto, como pueden ver ahí Es Peter Kelly Ahora también participaron dos instituciones Las universidades en las que trabajan los autores Que mencioné anteriormente La primera es la Universidad de Western Sydney Que es una de las universidades líderes en Australia Ranqueada en el Top 400 del mundo Localizada en Pernwood, Australia Y la Universidad de Munster Que es una universidad pública Que se encuentra en North Rhythm, Westfalia En Alemania Ahora les voy a hablar un poco del objetivo del paper Bueno, el objetivo del paper es más que todo Investigar las capacidades humanas de predicción En personas que no son músicos Ni tienen una instrumentación musical avanzada En el proceso de adquirir nuevas habilidades Que les permitan desarrollar una melodía musical O sea, que les permitan Básicamente Tocar lo más básico de una melodía musical Sin tener conocimiento anterior Y cómo las predicciones que ellos hagan Les benefician o no Ahora sí ¿Cómo van a poder investigar estas predicciones? Bueno El paper hace un link Hace una unión Entre dos conceptos El primer concepto Que son los actos motoros De la persona En este caso Tocar las teclas ¿Verdad? Que sería mover los dedos Y el Auditory Feedback Que es el feedback de audio Que genera El que yo estripe una tecla Y el efecto De estripar esta tecla De un sonido Que puede realizar Una alteración en mi cerebro Que me haga predecir Qué es lo que viene O cada vez la acción Inmediatamente consiguiente Que tengo que hacer Para poder adentrarnos En entender el paper Vamos a hablar De algunos conceptos importantes El primero Es Auditory Motor Acts Que básicamente Las señales auditivas Que recibe el cuerpo Pueden estar relacionadas A patrones motoros Que nos hagan reaccionar En orientación Por ejemplo Cuando escuchamos Un sonido atrás Y nos volteamos O incluso Hasta hablar O sea Algunas señales auditivas Que nos hagan responder Inmediatamente Por ejemplo Cuando nos caemos Y nos duele Y decimos Ay ¿Verdad? En los mejores casos Ese sería Un Movemos todos los músculos De la boca ¿Verdad? Es una respuesta motora Auditory Feedback Básicamente Auditory Feedback Es ese feedback Que escuchamos ¿Verdad? Cuando hacemos una acción Y estamos esperando Un sonido En el caso particular De este experimento El Auditory Feedback Sería el sonido Que hace el piano A la hora de que yo Esté por la tecla ¿Verdad? Sensory Motor Stage Básicamente Es un stage En el que el humano O sea Una etapa En la que el humano Puede obtener conocimiento A través de sus sentidos ¿Verdad? Y a través de sus movimientos También Así es como va ganando Conocimiento Y Motor Human Prediction Que básicamente Es poder Predecir sistemas Que están directamente O muy relacionados A un movimiento Por ejemplo Cada vez que yo me muevo Muevo este dedo Y toco esta tecla Puedo predecir Que va a pasar esto Y se mecaniza Ese sistema De predicción ¿Verdad? Otro concepto Importante Es un elemento Y es el metrónomo Este elemento Es un elemento Que produce Sonidos repetitivos A una frecuencia específica Y le ayuda A los músicos A poder tocar ¿Verdad? Guiándose Con estos sonidos Repetitivos Ahora sí Hablemos del experimento El experimento Básicamente Consiste En que un instructor Le va a enseñar A una persona Que no es música A tocar una secuencia Junto con el metrónomo ¿Qué quiere decir esto? Que el metrónomo Va a sonar Y la persona Va a estripar una tecla Que es la melodía ¿Verdad? Va a seguir la melodía Con respecto De las diferentes teclas Del teclado Siguiendo los bits O sea Las pulsaciones Del metrónomo ¿Cuál es la meta De este experimento? Bueno Comparar las reacciones Que tengan las personas Con respecto A las acciones motoras Que ejecuten Al timing performance Que eso se refiere A la exactitud Que tenga yo De presionar una tecla Contra el bit Del metrónomo ¿Verdad? Cuando Se ejecuta una acción ¿Qué quiere decir esto? Que con respecto Yo haga la acción Y escucho un sonido ¿Qué respuesta Voy a tener predictiva Para saber ¿Cuál es la siguiente tecla Que tengo que tocar? Y en qué momento Ahora sí Auditory feedback Bueno Esto es un elemento Sumamente importante Del paper Ya que las condiciones O los grupos De información Que vamos a comparar Básicamente Son condiciones De feedback Son tres condiciones Tres subgrupos La primera Es la condición De feedback Normal En la cual La persona Estripa la tecla Del keyboard Del teclado Y va a sonar Exactamente El tono Correspondiente A esa tecla ¿Verdad? Si yo estripo La tecla 1 Son el tono De la tecla 1 Por ejemplo En single tone Es que independientemente Cual tecla toque yo Todos los tonos Son el mismo ¿Qué quiere decir esto? Yo toco 1 Suena exactamente El mismo sonido Que si tocara 2 3 o 4 Ahora Nosotros tenemos Por ejemplo En un caso hipotético Cuatro tonos ¿Verdad? En una bolsa En un backlog Entonces En el caso random Eso quiere decir Que yo cada vez Que toque una tecla Pueden ser cualquiera De esas De forma aleatoria ¿Qué quiere decir esto? Que es impredecible Es muy complicado De adivinar Cuál es el sonido Que va a ser A la hora De que yo Estripe una tecla Hablemos De los detalles Del experimento Ahora que entendemos Cómo se dividen Estas secciones Del experimento Veamos qué detalles Se hicieron Para poder Congeniar Y que fuera Exitoso El experimento A como lo mencionan Los autores Lo primero Son los materiales Y los instrumentos Que se usaron Para recolectar La información Y procesarla Además Los participantes Que están involucrados En el experimento Y el procedimiento Experimental Que se realizó Para poder Obtener los datos Y tomar conclusiones Hablemos de los materiales Y los instrumentos Se utilizó una melodía De 15 notas ¿Verdad? Y una guía Esta guía Básicamente Era un template O una hojita Que le mostraba A las personas En dónde poner sus manos Esto porque son principiantes Y era una ayuda También para el instructor Para instruir A las personas Que iban a aprender ¿Verdad? Otro elemento Material Es el piano El piano Básicamente Fue un Yamaha Vinova Digital Es muy importante Que sea digital Porque es la forma En la que se va a capturar La información La PC Que se usó Para capturar Esta información Era una iMac Laptop Conectada Al piano A través De un cable USB Además Hice un speaker Que era el speaker El cual la persona Cuando estripaba Las teclas Iba a poder Escuchar el sonido Que esas Iban a emanar Este se conectó Por medio de MIDI Que MIDI Es una interfaz musical Para instrumentos digitales Junto con un programa De Objective C Para poder Cambiar los tonos Que escuchaban las personas Y el software Básicamente Es un software De Objective C Para control de audio Y además Para darle tracking A la guía De cuando las personas Estripaban El teclado Hablemos un poco De los participantes Bueno Básicamente Participaron 29 personas 18 mujeres Y 11 hombres Entre 17 Y 38 años Todos eran estudiantes De la Universidad De Western Sydney En Australia Ninguno tenía Background musical O si tenía Era muy muy pequeño El paper Menciona curiosamente Que 28 eran derechos Y solo uno era surfer Y que ninguno Tenía una historia Ningún desorden Neurológico conocido Ahora sí Hablemos del procedimiento Ya conocemos Todo De cómo se fue Seteando el experimento Para poder Realizarlo Ahora Cómo fue que lo fueron Realizando Ya que las personas Involucradas Son novatos En la música Ocupaban adaptarse A usar el teclado Adaptarse A escuchar los sonidos Y cómo realizar Este procedimiento Por lo tanto Se diseñaron Diferentes etapas Para que las personas Fueran familiarizándose Con el proceso De tocar el instrumento Entre esas etapas Está la primera Que es la práctica Básicamente las personas A dos hertz Y puso a las personas A practicar Durante cinco minutos En una condición Auditiva Normal Ahora La tercera etapa Es el experimento Como tal En donde ellos Recuperaron esa información Esta sección Básicamente se dividió En bloques De veinte secuencias Consecutivas Las cuales tenían Que ser exitosas Básicamente El instructor Dejaba el metrónomo Puesto Y cuando las personas Se sintieron en confianza Empezaban a tocar Y justo eso Vamos a correr Sequences Que es que la persona Para poder mejorar Su confianza A la hora de tocar Podía empezar En el momento Que se sintiera lista De seguir las pulsaciones La cantidad de samples O la cantidad de información Que se recolectó Fue básicamente Repetir cuatro veces Ese bloque ¿A qué le llamamos un bloque? A veinte secuencias O sea Veinte veces la melodía Ejecutada De forma correcta Con cada condición De feedback Eso quiere decir Que si por cada condición De feedback Se ejecutaron cuatro bloques Tenemos ochenta secuencias En total Por cada condición Doscientos cuarenta secuencias Todas las condiciones juntas Por cada uno De los participantes ¿Qué quiere decir esto? Que esas doscientos cuarenta Son solo correctas ¿Verdad? O sea Una persona Pudo haber tocado Más veces Pero hizo Por bloque Veinte correctas Y ahí era donde Se determinaba El fin del bloque Ahora hablemos un poco Ya que conocemos Cuáles fueron las etapas Del experimento Cómo se realizó El proceso De obtener La información Y para eso Vamos a hablar Del proceso De obtención Del análisis De varianza Que se realizó Y las métricas Que se tomaron En cuenta Para el experimento Bueno La data Básicamente Se capturó A través del teclado ¿Verdad? Entonces cuando las personas Oprimían una tecla A través De las conexiones MIDI Entre el keyboard Y el software Se registraban Tanto los tiempos Como la tecla Que estaba oprimiendo Y Utilizando software Para analizar la data Se utilizó Matemática 9 Para hacer análisis De data Se utilizó R Para análisis estadístico Y El performance Que básicamente Está relacionado Al timing O sea La relación Entre Estripar una tecla Y el sonido Del metrónomo Se hizo Con el software Que antes Ya he mencionado Hablemos un poco De ANOVA Porque es importante Para el análisis Y las conclusiones Que se llegaron En el paper Básicamente ANOVA Es una herramienta Estadística Para poder encontrar La variabilidad Entre diferentes Grupos ¿Verdad? Utilizando Variables dependientes E independientes El One Way ANOVA Es básicamente Un grupo De tres O más En el cual Utilizando Una sola Variable En comparación Podemos determinar Si esa variable Realmente Es afectada Por la diferencia Que existe En esos grupos ¿Verdad? Entonces Si tenemos tres grupos Los cuales son Claros En este caso Que son las condiciones De feedback Queremos encontrar Si las métricas De las cuales Vamos a hablar A continuación Tienen un efecto Realmente En la variación En esos tres grupos Hablemos Hablemos El experimento Ahora Hablemos De IOS Básicamente Son Inter Intervals A lo que Investigue El término Músico Es que Existe una Diferencia De tiempo Entre cuando La nota Inicia Y la nota O el acto Consiguiente Inicia Sin contar La duración De la nota En sí Entonces Esto sería El inter Intervals Para el Experimento Los doctores Decidieron Usar la media Y la desviación Estándar De estos valores También Otra métrica Importante Fue el Temporal Offset To the Metronome Básicamente Es la diferencia Temporal Que existe Entre que Yo estripe La tecla Y el Metronomo Sonó Que tanto Los participantes Pudieron seguir El sonido Del metronomo Los bits Verá La frecuencia De forma Correcta De esta Métrica También se Obtuvo La media Y la desviación Estándar Ahora Veamos un poco Los resultados Que obtuvieron Bueno En la gráfica De la derecha Podemos visualizar Lo que sería El porcentaje De secuencias Correctas En donde se Determinó A través Del análisis De anodo Que Random Si genera Una menor Cantidad De secuencias Correctas Que las Otras Dos Condiciones Por lo Que se Pasó A hacer Un análisis Específico De ambos Casos Básicamente Lo que Comentaron En análisis De resultados Los autores Es que si existe Una variación En el porcentaje De secuencias Correctas Cuando una Persona No tiene Conocimiento O es muy Difícil Predecir Cuál es el sonido Que viene a Continuación Después Están los Resultados Del I Interval Que tanto Para la Media Como para La desviación Estándar El análisis De no Reflejó Que hubiera Una diferencia Significativa En estos grupos Por lo tanto Estas métricas No generan Una diferencia Entre estos grupos O sea Es prácticamente Imprescindible Independientemente En cual grupo Haya estado La secuencia Y lo mismo Para la desviación Estándar Pasó exactamente Lo mismo Para esta métrica De interrupción Interval Específicamente Ahora Vamos a hablar De la desviación Estándar En das Asynchrony Que básicamente Es la medida Temporal Con respecto Al metrónomo Que se usó Y lo que se Detectó Es que Utilizando Single tone O sea Que las personas Que cuando escuchan Estripando una tecla Escuchan exactamente El mismo sonido Siempre Fue más preciso Para poder seguir El metrónomo Que las otras Dos condiciones Hablemos un poco De las conclusiones A las que llegaron Bueno Básicamente Con respecto A auditory feedback Y como ya lo mencionamos Como parte De los resultados Se detectó Que las secuencias Que producen Mayor error Son aquellas Que son difíciles De predecir Y el sonido Va a ser random ¿Verdad? O sea Lo que la persona Va a escuchar Después de estripar la tecla Es random Con respecto A time performance Que sería El timing Que tiene la persona Para estripar una tecla Versus el metrónomo Se detectó Que cuando es single tone Es más preciso Que en las otras Dos condiciones Y por último Con respecto A las predicciones Se dijo Que las predicciones Motoras De una persona Están más relacionadas A la secuencia Como tal A la dificultad De la secuencia Como tal Y el timing Que necesariamente A la melodía Que están escuchando Entonces Esas fueron Las tres conclusiones Principales Que detonó El paper Ahora podemos Hablar un poco Del análisis Del paper Como tal ¿Verdad? Que esto es El punto de vista De mi persona A la hora De explicar El procedimiento El paper No me pareció Del todo Detallista Por ejemplo En el tema De las secuencias Solo mencionan Que un bloque De 20 secuencias Correctas Pero evidentemente Si fuera así Todas las secuencias Serían de 20 Y serían correctas Por lo cual El lector Tiene que asumir Que esas 20 Son solo correctas Y las demás secuencias Del bloque Incorrectas Se tomaron Como parte del total En casos En los que La persona No concluyera La secuencia No se explica Qué pasaría O no se explica Qué pasaría En esas otras Posibilidades Por las cuales Considero Que el procedimiento De cómo Obtenían la data Con los individuos Pudo haber sido Explicado De una mejor manera Por lo menos Para el lector Con respecto A los gráficos No mencionaban Números Ni de porcentajes Específicos O sea No venía el número Como tal Sino solo El gráfico De barras Por lo cual El lector No tiene acceso Al número Cuantitativo Real Simplemente A la percepción Del ojo Del gráfico De barras Y con respecto A las secciones En la sección De discusión Mencionan muchas cosas Que también Mencionan en la introducción Entonces hay un par De párrafos Que son muy similares Y considero Que se pudo haber Utilizado Para profundizar Un poco más En un análisis O para Aprovechar Ese espacio De discusión En trabajos futuros En una sección De trabajos futuros Hubo cosas Que sí Si me parecieron Buenas Que con respecto Al objetivo Que plantearon Y las métricas Que utilizaron Los llevó A tomar conclusiones En función A esas métricas De forma correcta Y que el artículo Es conciso Va al punto Básicamente No se llena De detalles Innecesarios Y eso Y eso me pareció Bueno Y eso sería Mi presentación Básicamente Si tienen preguntas Muchísimas gracias Andrés Felipe Por la presentación Decime algo El resultado Este Del desempeño Con respecto A oír la misma nota Versus Oír la nota Correcta Es algo Que te hubieras Imaginado Siendo honesto Pero bueno Hay dos temas ¿Verdad? Que la misma nota Con respecto Al del timing O sea Con respecto Al metrónomo O con respecto A cometer errores En la secuencia Errores en la secuencia Ah ok Con respecto A cometer errores En la secuencia No me lo hubieran Imaginado La verdad Porque yo siento Que Tal vez un músico Bueno Una persona Que no es música Como yo Digamos Se le sería Más fácil Escuchar cosas Que Todas sean iguales Digamos Pero En el Vamos En el paper Las personas Que también No eran músicas Y con la poca práctica Que tuvieron Parece que realmente Si afecta mucho Que no sean diferentes Cosa que O sea Que todo sea random Cosa que era esperable Pero prácticamente No hay diferencia En que sean iguales Y en que sea la nota que es Y yo pienso que Yo sí Por lo menos Esperaría escuchar la nota Que es Y con eso me guío Porque si no siento Que me estoy equivocando Pero por lo visto Ya sea single tone O sea normal El error es prácticamente Muy pequeño entre ambas Solo si es random Que afecta Correcto Sí Ese es en particular El resultado Que yo considero Que no era intuitivo De este paper Tiene oportunidades De mejoras Esas que mencionaste Pero Están midiendo Algo difícil Que es desempeño En seres humanos Y propusieron Un experimento Para medir Desempeño De seres humanos Y vean En este caso La hipótesis que tenían Era el asunto Si Si la nota Influía O ir la nota La nota correcta Es bastante Bastante interesante Entonces A mí me gusta Pues el planteo Que hacen Con el ANOVA Y el experimento Que se diseñó Para medir Algo que era Era difícil Te agradezco De nuevo Andrés Por la presentación Algo que era Algo Algo Gracias.